Vienes a Cancún en familia y buscas un hotel todo incluido, lleno de lugares asombrosos. ¡Wow! ¡Mira eso! En donde puedas aprender a surfear. Bienvenidos al Hotel Moon Palace de Grand. Segundo capítulo de la serie de hoteles todo incluido en Cancún. El Hotel Moon Palace de Grand es un lujoso resort todo incluido, ubicado en Cancún, Quintana Roo. Este es un hotel enorme con instalaciones de lujo, alimentos y bebidas de altísima calidad, suites espectaculares y las mejores atracciones para los niños. ¡Y sorpresa! Al hospedarte en el Hotel Moon Palace de Grand, tienes acceso a los hoteles Moon Palace Nisuk, Moon Palace Sunrise y a los hoteles Moon Palace de la zona hotelera de Cancún. Quédate hasta el final del video que te daremos precios, tips y lo bueno y lo malo de este hotel. Sin dejar de mostrarte cada rincón del mejor hotel familiar del Caribe mexicano. ¡Ya llegamos familia! ¡Ya llegamos! ¡Mmm! ¡Huele rica! ¡Huele a limón! ¡Qué rica! ¡Hace tiempo que no me recibían así! ¡Aquí te lleven en la casa! Así te vamos a recibir con eso. A tu llegada al Hotel Moon Palace te reciben con una flor y una toallita con olor a limón. El check-in se realiza hasta las 3 de la tarde y a esa hora te entregan la habitación. Pero puedes llegar desde muy temprano y comenzar a disfrutar de todo el complejo. Nosotros fuimos al Moon Palace a mediados de septiembre y afortunadamente nos entregaron la habitación como a las 12 del día. Tuvimos mucha, mucha suerte. En un ratito más les contamos por qué. Ya tenemos acceso al The Grand, pero como venimos ya hambrientos, vamos a pasar rapidito e echar un taquito aquí al Bugambil. Como el hospedarte en el Hotel Moon Palace de Grand tienes acceso a los demás hoteles de la propiedad, decidimos desayunar en el restaurante Bugambil, ubicado en el Hotel Moon Palace Sunrise. Me encanta que mis hijitos ya piden solos, ellos saben lo que quieren y piden. Leí un libro por ahí muy interesante sobre eso, de que los niños tienen que hablarles a los adultos y pedir las cosas que necesitan. Con respeto, obvio. El restaurante Bugambil ya se ofrece una experiencia al buffet con sabores internacionales exquisitos. Abre para desayuno, almuerzo y cena con los siguientes horarios. Desayuno buffet de 6.45 a.m. a 11 a.m. Almuerzo de 12.30 a 5 p.m. Cena de 6 p.m. a 11 p.m. Ojo, no es necesario hacer reservación. Familia, luego de almorzar delicioso estamos listos para ir a conocer nuestra habitación y para poder llegar nos iremos en un carrito de golf. ¡Listo! ¡Em Edison! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Eper Eddie! ¡Cuidzos de habitación no me redeme! ¡Guau! ¡Miren! ¡Tenemos nuca! ¡Tenemos lo que habíamos tenido uno! O sea, ustedes han visto en nuestros videos familia. A veces dormimos apretaditas, a veces tenemos espacio, pero ahorita es demasiado, no sé qué vamos a hacer con tanto espacio. La habitación que elegimos fue la suite gobernador Porque éramos 6 personas En unos momentos más les platicaremos Los tipos de habitaciones y cuánto cuestan Más o menos Por ahora solo te mostramos lo que hay en nuestra suite Tenemos una cama king size Un jacuzzi, un comedor Una sala que puede ser adaptada Como sofá cama, una barra con bebidas Incluidas, una cafetera Un frigo bar con refrescos, cervezas Y agua, snacks dulces Salados, un difusor Con aromaterapia Que puede ser cambiado las veces que tú quieras Bocina inalámbrica con excelente sonido Y dos bares de pantuflas Además, todas las amenidades que te dejan En la suite son de alta gama Tanto los shampoos, los jabones Y hasta te dejan unas batas De baño, pero Tuvimos un problema No tenemos suficientes camas para los 6 Así que llamé al cero Y pedí dos camas individuales Extra, miren familia, ya quedó Ya quedó, ya quedó Así es como nos acomodaron las camas Aunque honestamente yo pedí una extra ¿Para qué? Para que sean colocadas aquí Una, dos y tres Y estas, pues yo siento que van a estar un poquito apretadas El detalle es que hay una mesita aquí De centro Un sillón Vamos a ver la forma de poderlo mover Para que no estorbe Aún así, pues está súper bonito Muy cómodo, muy lujoso Tenía que ser palas Por cierto, es buen momento para comentarles Que las suites familiares incluyen amenidades para los niños pequeños Y la suite gobernador incluye una consola de Xbox Y eso está genial si a los niños les encanta jugar videojuegos Pero nosotros ni siquiera la mostramos Para pasar unas vacaciones con cero pantallas Y disfrutar del montón de actividades que tiene este hotel Ahora, nos vamos al parque acuático El parque acuático del Hotel Moon Palace de Grand Es una de las atracciones más espectaculares del hotel Y ya está incluida si te hospedas Está tan pero tan completo Que hasta tiene un simulador de olas Además, los niños pequeños y los adultos pueden entrar Hombre, familia, qué chulada del parque acuático Se parece muchísimo al Aquanik No le pide nada de verdad ¡Wow! Honestamente, nunca habíamos visto un hotel todo incluido Que tuviera una atracción como la del surf Por cierto, hay un límite de estatura para ingresar La estatura mínima es de 1.06 metros Ellos solo pueden hacer el bodyboard Que consiste en ir acostados en la tabla Y la estatura mínima para hacer floorboard O sea, ir parado en la tabla Es un poquito más alto que un metro con 0.06 Y estos niños intrépidos ya están listos para la aventura ¡Oh, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, Lily! El parque acuático y el simulador de olas Está abierto desde las 9 am a las 6 pm Y son una opción increíble y llena de adrenalina ¡Bien! ¡Pero está difícil! ¡Tiene su chiste! Talones atrás, se recorre para atrás Puntas adelante, recorres para adelante Ahora, vámonos al Jungle Safari Estos son los juegos acuáticos en donde pueden entrar niños y adultos ¡Wow! Seu, está padrísimo ¡No te pases! Esto de acá es la jungla Y es la más grande Tiene arriba como un tambo que cuando se llena ¡Bum! Se vacía encima de todos los niños ¡Padrísimo! Estos de acá son unas fuentes danzarinas Nada más como está de bonito Por acá tenemos otro parque acuático para los más chiquitos Algo que hay que considerar es que el piso está como con piso de foamy Entonces, si se llegan a caer, pues no pasa tanto, ¿verdad? ¡Sirena! ¡Te gusta! Ahora, vamos a los toboganes Aquí solo hay tres de diferente intensidad Y son ideales para los niños más grandes O, ¿por qué no? También para los adultos ¿Cómo se sintió? ¡China, china, china! ¿Porque está más oscuro? Algún día seré como ustedes, chicos ¿Porque está más oscuro? Lili me preguntaba si el tobogán estaba oscuro Y verán, los tres son semiabiertos Y hay una parte en donde, pues claro, no se ve nada Pero solo son unos segundos ¿Te gustan los toboganes acuáticos? ¡No te los pierdas! El parque acuático también tiene un río lento Una alberca de olas Y hasta una pequeña tiendita por si quieres comprar algo Es genial por si se te olvidó algo Como un bloqueador solar O si quieres probar algún snack diferente Aunque yo la verdad no sé si compraría snacks Porque el hotel incluye de todo Ojo, esta tienda no está incluida en tu hospedaje Pero lo que sí están incluidas son las bebidas Y todos los snacks que te llevan hasta tu camastro Este servicio comienza desde que abren Hasta que cierran el parque De 9 a 6 de la tarde Y en cuanto al servicio de toallas En este hotel no tienes que canjear tarjetas O algo por el estilo En cambio tienen un dispensador de toallas super moderno Que abres con tu brazalete Con este sistema de toallas tan hermoso A mí me encanta estarlo usando ¿A ver si está abierto? Toallas Toallas Y no podíamos perder Ni locos Es el Playroom Y este es el Playground León Vamos, muéstranos Oh, wow El Playroom es un edificio completo de pura diversión para niños Está abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche Hay carritos chocones, laser tag, una casita de espejos, barra de snacks abierta durante todo el día y parte de la noche Y también tienen servicio de niñera Para conocer las tarifas, consúltalo directamente con el hotel Miren, yo creí que no había un Kids Club, pero sí Y está justo aquí también en el Playground Entran los niños desde los 4 hasta los 7 años Y ustedes normal, dejan sus datos, número de teléfono, autorizan Y ahí se pueden quedar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche Así es Y pues especifica si tienen alguna alergia alimenticia o algo que tenga que ser de conocimiento a las niñeras Y si van a tener hambre, pues los pueden bajar aquí a comer algún snack, una pizzita, agüita o algo que necesiten Como fruta Todo, o sea, este hotel está pensado para ellos Ya no les voy a decir más Este hotel es para los niños, es para las familias Familia, en serio Este sitio es una atracción fuera de serie Hay hasta un pequeño arcade En donde los niños pequeños pueden jugar Ya sea con sus amiguitos, que hacen ahí mismo Con sus padres o con sus hermanos Para volver a nuestra habitación Nos montamos de vuelta en el carrito de golf Y prepárense Porque lo que abunda en el Hotel Moon Palace de Grand Es la comida Y las cenas son de lo mejor Una hora más tarde Familia, ¿qué creen? Llegamos a la parte más bonita Llegamos al Circus ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es una cena Pero este restaurante no es como cualquiera Aquí hay un show de circo La comida es de circo Todo es de circo Así que vamos a mostrarles cómo es este restaurante único en todo Cancún El restaurante Circus es un sitio fascinante Y solo tienen acceso a los huéspedes del Hotel Moon Palace de Grand Si te hospedas en cualquiera de los otros Moon Palace de la propiedad Tienes que pagar un costo extra Este maravilloso sitio está disponible para cenas Tiene la decoración más espectacular En serio, preciosa Y les juro por lo que más quieran Que es el primer hotel que conocemos De este estilo que es totalmente bello Si quieres cenar en Circus, te recomendamos reservar Solo puedes hacerlo al momento de tu llegada Aunque es preferible reservarlo cuando estás haciendo eso de tu hospedaje Porque puedes antelarte un poquito Y quizá te pongan en lista de espera La verdad, nosotros así le hicimos Mandamos un correo Y listo, reservamos ¿Y qué decir de la calidad del show Searsense? La presentación de los platillos Y hasta el sabor que es exquisito Y es que eso es justo lo que les decía Los platillos son temáticos Eso por ejemplo es una bota Una bota, qué rica, qué sabrosa Este sin duda es uno de los lugares más hermosos de todo el hotel El lugar es tan bonito que hasta los baños están súper bien decorados Y en cuanto llegas, la función comienza Porque te llevan unas palomitas mágicas que saben exquisitas Dos, tres, palomitas ¡Guau! 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 ¡Está fría! ¡Y te sale humo de la boca, león! Son como frescas, crocantes Me atrevo a decir que saben más ricas que comerlas calientes Son muy buenas Además tiene una barra de postres que está a nombre de otro mundo Y si no me creen, vean nada más ahí esas rosquillas Estas galletitas de cheesecake con la cara de Elmo ¡Uy, míranos qué delicia! Mucho azúcar pero muy rico Un pecadito de vez en cuando, cómo no Ay familia, muchas emociones encontradas Porque de verdad el Circus es un lugar muy bonito O sea, si a ustedes de niños los llevaron al circo Y ya de grandes llevaron a sus hijos Yo creo que es un lugar que les va a fascinar Es 100% familiar 100%, 1000% de la gente que está aquí está con hijos Pero como esta familia adora los hoteles, todo incluido Y probar sus restaurantes Haremos una segunda parada en el restaurante japonés Momo Ubicado en el hotel Moon Palace Sunrise Para llegar, nos trasladaremos en uno de los autobuses del hotel Porque sí, hay unos Mercedes Benz que te llevan de propiedad en propiedad Y listo, llegamos ¡Qué bonito, qué calidad! Familia, tengo mucho tiempo queriendo entrar a un restaurante con mesa de tepanyaki Y por alguna razón u otra no hemos podido Y hoy se nos hizo y en uno de los mejores hoteles de todo México y de Latinoamérica Este restaurante es de comida japonesa Y ofrece una experiencia totalmente deliciosa Está abierto solo durante las cenas Y para entrar se sugiere hacer reservación Sus mesas de tepanyaki son lo más solicitado Y son un éxito total Te prometo que tanto tus hijos y tú se van a divertir La cena es de varios tiempos Entrada, plato fuerte, postre Y puedes acompañar tu cena con la bebida de tu elección Porque también ya están incluidas Si tienes la oportunidad de visitar este restaurante, no te la pierdas, te va a encantar El espectáculo del chef es genial Pero ahora es momento de irnos a dormir Porque mañana la aventura continúa Y ya que les compartimos las opciones que elegimos para cenar Vamos a contarles ¿Qué restaurantes de especialidad hay en el Hotel Moon Palace de Grand? J.C. Stead Cow Que ofrece cortes a la parrilla Habibi Este tiene comida del Medio Oriente y libanesa Kade Con especialidad coreana, japonesa y china Tábola De comida italiana Cusco En donde encuentras platillos del sur Restaurante Grand Buffet Este tiene comida internacional Gazamia Con comida mexicana Las tapas Una barra de tapas y vinos internacionales The Grill Este es un restaurante de cortes La cantina También de comida mexicana Caribeño Con un toque de comida tropical Y como ya escuchaste Las opciones para comer son muchísimas Les explico Ustedes se preguntarán ¿Por qué no cenaron solo en el Hotel Moon Palace de Grand? ¿Y por qué se fueron al Sunrise? Les prometo que la calidad del Hotel Sunrise Es muy pero muy buena De hecho, nosotros originalmente Habíamos reservado en el Sunrise Pero como fuimos en una temporada sin tanta gente Pero digamos que septiembre es una temporada baja Por así decirlo Entonces tuvimos la oportunidad de hacer un upgrade Y la verdad es que hicimos cuentas Y sí nos convenía ¿Por qué? Porque nos incluía el parque acuático Y el restaurante Circus Dos atracciones imperdibles Si viajan con niños a estas propiedades Hola familia Buenos días Ya es otro día maravilloso Ya tengo aquí la ropa lista Ulisse está aprovechando el jacuzzi Los niños todavía están un poquito No un poquito Están bien dormidos En la otra habitación Y ya son las 7.18 Familia Si quieren aprovechar este hotel al máximo Hay que levantarse temprano Y si no quieren disfrutarlo Y quieren llevarse su tiempo También se vale Gócenlo mucho Pero nosotros aquí Todos siempre lo tenemos que hacer Organizadamente Para aprovechar Disfrutar Y grabarles contenido Para ustedes Que hacemos con tanto cariño Estoy contenta Porque hoy Fíjense Más bien ayer Nos encontramos a varias familias Que ven nuestros videos Y decimos Vale la pena El esfuerzo que estamos haciendo Pero bueno Vamos a desayunar Y ahorita les contamos Cómo nos va Para desayunar Elegimos pedir servicio al cuarto Que también está incluida en tu estancia Y los alimentos son de pura calidad Para almorzar Elegimos fruta Café Cereal Jugo de naranja Pan francés Y hasta una torta de cochinita Platillo típico de la península de Yucatán Y les prometo que todo estaba delicioso Esto es Una cochinita Cochinita Yo lo quiero Y no Esa es una cochinita Yo lo quiero Para ordenar el servicio al cuarto Puedes pedirlo a través de la app del hotel Que se llama Palace Resort Y desde allí ordenas todo lo que necesites Desde servicio a la habitación Hasta bebidas extra Almohadas Amenidades como cepillos de dientes Aromaterapia Para ese difusor que te dejan por allí Papillas para tu bebé Si en caso de que viajes con bebé Aquí no te preocupas de nada de eso Porque la comida para tu bebecito También te la incluyen Y mucho, pero mucho más Si quieres saber Descarga esa app Para que cheques todo Todo lo que te incluyen Ya estamos listos Y ahora nos vamos a la siguiente atracción The Wire Lounge O sea, el salón cableado Es una sala de juegos Que mezcla los clásicos Con los más contemporáneos Este es un espacio familiar Y son bienvenidos todos Está abierto desde las 10 de la mañana Hasta las 11 de la noche Vean nomás Qué calidad de videojuegos Además tenemos por aquí Un área de Xbox Otra de Playstation Pero lo que nos fascinó A los adultos Fue esto El baloncesto Está padrísimo Y no No necesitas pagar nada extra Si necesitas Utilizar alguna consola de videojuegos Solo tienes que dar El número de tu habitación ¿Qué onda Chino? ¿Por qué sudas? Porque estoy bailando Estoy bailando Estoy experto en este juego Porque ahí crecí ¿Ya no recreciste? Me los maquinitas jugando esto ¿Eres niño maquinitas? Sí Familia esto está loquísimo No pudimos dejar de jugarnos Nos pasamos juegue 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 Padrísimo No nos queríamos venir Pero ya Tenemos que continuar Porque llevamos más de una hora En cacho acá En este hotel hay entretenimiento Durante todo Todo el día Desde actividades en el agua Como el parque acuático El arcade Que te acabamos de mostrar Pero durante la noche La diversión para adultos Y familias No para Para quienes les gusta cantar Hay un karaoke Que se llama Que está abierto De martes a domingo Desde las 6 de la tarde Hasta las 9 de la noche En ese horario Pueden entrar familias Con niños pequeños Y de 9 pm A 1 de la madrugada Solo adultos Y también está abierto El Unique Night Club Ese es solo para adultos Está abierto De lunes a sábado De 10.30 pm A 3 am También hay un boliche Pero ese tiene Un costo adicional Allí pueden entrar Niños mayores de 4 años En serio Este hotel Lo tiene todo Pero nosotros No entramos al boliche Porque consideramos Que por lo que Ya habíamos pagado Era suficiente Y no íbamos a gastar Algo más Y si creen Que no es suficientemente Sorprendente Quiero que vean Esta librería Les va a causar Una sorpresa tremenda Por aquí parece Una librería común Ordinaria Corriente Quiero que pongan Mucha atención ¿Qué es lo que hay Detrás de este lugar? Así es En efecto Hay un bar Vean Qué detalle Qué delicia Qué ricura La librería bar Está abierta Todos los días De 6 de la tarde A 1 de la mañana Y es solo Para adultos Ese bar Está inspirado En los lugarcitos Clandestinos De la época De la prohibición Decorado Con un toque elegante Y al puro estilo De New York Recuerda suscribirte Al canal Y si quieres Una música en vivo Puedes ir a Lobby Bar El repertorio Siempre puede variar A nosotros nos tocó Ver piano en vivo Ah familia Estamos un poco cansados Y hambrientos Pero eso no nos detiene Porque ahora Vamos a mostrarles El Grand Buffet ¡Vamos! El restaurante Grand Buffet Tiene un amplio menú De comida internacional Deliciosa Digamos que es El equivalente Al restaurante Bugambilias Del Hotel Hermano Moon Palace Sunrise Este restaurante Ofrece Varios tipos De horarios Por ejemplo El desayuno Es de 6.30 am A 11.30 am El almuerzo De 12.30 pm A 4.30 pm Y la cena De 6 pm A 11 pm Y no se requiere Hacer ninguna reservación Recuerda suscribirte Al canal Las opciones Las opciones para comer En este restaurante Son súper completas Por ejemplo Tienen comida asiática Parrilla Barra de comida saludable Barra de pastas Comida para niños Y una infinidad De postres Que están deliciosos Además está incluido El vino Solamente el de la casa Es el que no pagas Nada extra Llegó la hora De hacer check out Vamos a que nos corten Los brazaletes Pero Pequeño detalle El check out No se hace En la recepción principal Sino que se hace Al final del corredor Detrás de la cafetería La hora del check out Es a las 12 del día Pero puedes hacer uso De las instalaciones Con todos sus servicios Hasta las 11 pm Si familia Hasta las 11 de la noche Es cuando tu puedes Irte de la propiedad Moon Palace Y si que desquitas Todo lo que pagas Es casi casi Como si te quedaras Un día más Otra razón Para amar Estos hoteles maravillosos Vamos a seguir Disfrutando De las instalaciones Pero para eso Dejaremos en resguardo Nuestra maleta grande Con los chicos De Bell Boy Este hotel Cuenta con área De hospitalidad Pero si En el gimnasio Puedes dejar Tus cosas Cambiarte Y estar lista Oigan y aprovechando Que estamos aquí En el gimnasio Quiero mostrarles Que belleza Como está de grande Está súper bien equipado Tenemos corredoras Por allá Tenemos De hecho por aquí Un cuarto De Spilling Otra cosa Padrísima Y súper interesante Es que en el baño Tienen sauna ¿Habían visto eso? Ah Y no solamente sauna Sino también regaderas Entonces Si vas a la piscina Y te quieres Echar un bañito Aquí es el lugar indicado Y puedes hacer uso De las regaderas Aunque no vayas Al gimnasio Solo tienes que pasar Hasta el final Y listo Estas son las regaderas El sauna Y los vestidores Nuestro locker Nuestro locker Es el número 23 Y estamos listos Para contigo Ah bueno Tienes que venir Tienes que venir Por tus cosas Antes de las 9 De la noche Porque hasta esa hora Pues Las cosas que se queden Se las llevan A las Unfound Comentas Que fue Lo que dejaste Ellos solicitan Tus pertenencias Y listo Te las entregan Entonces la verdad Es mejor llegar Antes de las 9 De la noche Para evitar Estos contratiempos Este complejo hotelero Lo tiene todo Restaurantes De calidad superior Instalaciones De lujo Pero también Hay tiendas En donde puedes Comprar Souvenirs Ropa de playa Y hasta Joyería Y si quieres Agregarle algo Extra a tus vacaciones También puedes Contratar Tours En yate Visitas a Chichen Itza Tulum Servicio de spa O algún tour A cualquier destino Que quede cerca De Cancún Bueno Ya que dejamos Nuestras pertenencias En el locker Nos fuimos Otro rato Al playroom Porque esas instalaciones Familias son en serio Súper divertidas Y a nuestros hijos Y a nosotros Nos encantó Y como en esta ocasión Viajamos con la tía reina Que es mi hermana Ella va a cuidar A los niñitos Mientras repiten la atracción Y nosotros Nos vamos A la alberca de adultos Y ahora sí Familia Papás Y mamás Bienvenidos Al Junix Solo adultos Un ratito Un ratito Se vale Se vale Nada De adultos O sea Solo cosas Para niños Pero la verdad Nosotros la disfrutamos mucho 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 Tanto los juegos Que son con agua Sin agua Pero ya nos toca Un ratito Aunque sea media hora Vamos Vamos Unique Day Club Es una zona exclusiva Para adultos Que ofrece un ambiente Relajado Y lujoso Y lujoso Y lujoso Para que puedas Disfrutar De la alberca Tomando un cóctel Y comiendo Algún aperitivo Que claro Ya están incluidos En tu hospedaje Hay camastros Y cabañas Pero estas últimas Solo están disponibles De forma gratuita Para grupos De hasta 6 personas Que compren Una botella Pero son Esas bebidas Muy top Como champaña Y unos tequilas De clase azul Para más información Consulta con el hotel Y pregunta ¿Cuáles son esas botellas? Aunque también Esas cabañas Están incluidos Para los miembros Del club vacacional Sin que tengan Que pagar algo extra Nosotros aprovechamos Para pasar un rato De solteros Y la pasamos bien Aunque si les somos honestos No nos gustó mucho La atención De los meseros De ese sitio Pero atribuimos Que fue porque llegamos Casi casi Que a la hora de cierre Entonces Queremos pensar eso La gente se cansa Y quizá fue eso Este club está abierto De las 9 de la mañana A las 6 de la tarde Y el servicio de snacks Está abierto De 11 a.m. A 5 p.m. No se requieren Ninguna vestimenta Específica para ingresar Pero sí tienen que ser Mayores de edad La buena es que Está muy bonito Que hay bebidas premium Que hay muchas cosas Muy ricas La mala es que Como ya no tenemos Brazalete No nos querían dar nada Literal a mí me hicieron Mostrarles el pase de salida Y está bien Entiendo Y supongo que es Que para que los clientes Que están en los otros hoteles En el Nisugo En el Sunrise No se pasen para acá O no se vaya a ver Algún colado Me siento un poquito Un desaire Pero no nos va a arruinar La experiencia La verdad es que Le hemos pasado increíble Así es Me preguntaron ¿Ya han de salida? Y yo dije Sí, ya Pero ¿Por qué o qué? Le hubiera dicho ¿Por qué o qué? ¿Para qué? Solo le pedí un agua mineral Dos aguas minerales Vamos a gozar de todos modos Ahora vamos a la zona principal La zona de albercas La que está frente al mar Esperemos que esté abierto Y que haya algo de comer Porque hace hambre Sí, pura agua mineral Pura agua mineral Ah, mira, sí, ahí están El Hotel Moon Palace de Grand Tiene 19 albercas Dentro de la propiedad Ya contando Las del Unique El parque acuático Y las albercas Que están casi frente a la playa Abren desde las 7 de la mañana A las 7 de la noche Y durante la temporada de invierno Son climatizadas entre 28 y 30 grados Eso para que tú puedas disfrutar mejor Y no tengas tanto frío Durante el día Hay servicio de alimentos Y bebidas Que pueden llevar a tu camastro La zona de albercas Tiene hasta carril de nado Y durante el día Hay actividades divertidas Dentro del agua Bueno, vamos a aprovechar Para mostrarles la playa Ya quedamos por aquí Está aquí atrás de nosotros El restaurante Cusco Y acá el acceso a la playa Volamos el dron tantito Nos relajamos un poquito En un camastro Y A continuar Familia Esta es la playa Del The Grand No es La playa más azul turquesa Que existe aquí en la Riviera Maya Y yo creo que Mientras tú estás aquí hospedado Honestamente Ni siquiera te hace falta Pero si quieres Playa azul turquesa Aquí en el Caribe Al hospedarte en el The Grand Aparte de entrar Al Nisuk Al Sunrise Y obviamente al The Grand Puedes acceder A todos los hoteles De la cadena Palace O sea Uno de ellos El que está en la zona hotelera Que tiene un tramo de playa Precioso Precioso Pero solo es para adultos Sin embargo Puedes entrar A comer A tomar A usar las albercas Usar el club de playa Todo 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 Por un solo precio ¿Qué creen? Ya nos cambiamos Fuimos al gimnasio Cambiamos la ropita Nos echamos un regadrazo Y estamos listos Para una última cena Porque queremos aprovechar Al máximo Queremos exprimir Hasta la última gota Y es lo que vamos a hacer Ya alguien está pidiendo Una tapita Familia Si vienen al hotel Moon Palace De Grand Tienen que visitar El restaurante Tabola Que es de especialidad De comida italiana No necesita Reservación alguna Está en el edificio En donde está el lobby Y les prometo Que les va a gustar En cuanto llegas Te llevan una focaccia Recién horneada Y en serio Que el ambiente Tratan de hacerlo Muy al estilo de Italia Tanto que la bebida De la casa Es el limonchelo Pídalo Está exquisito Recuerda suscribirte Al canal Y creyeron Que ya nos íbamos No Vamos a pasar Por último Al teatro Porque hoy Hay un show Increíble El show De neón Y ven nada más Cómo se ve El teatro En donde se lleva a cabo Es de súper calidad Es hermoso Y muy cómodo Este show Se lleva a cabo Todos los domingos A las 8 de la noche Y el número Cambia un poquito Pero en serio Cada uno es espectacular Y en la entrada Hay un puesto de palomitas Y bebidas Que ya están incluidas En el show Además En ese hermoso teatro Hacen concursos de talento Para que los niños Se diviertan Si tienen oportunidad De ir No se la pierdan Y ahora sí ¿Cuánto cuesta hospedarse En el hotel Moon Palace De Grand? Ok El precio va Desde los 12,030 pesos Por noche Ese es un precio De temporada baja Y el costo varía Dependiendo de la habitación Y la temporada En la que reserves Por ejemplo Ese precio Que te acabo de mencionar Es directo en el hotel Y es la habitación Más sencilla Por así decirlo Porque tiene vista Al jardín Pero también está La habitación Frente a la alberca La suite gobernador Que es en la que nos hospedamos La gran suite familiar Y la gran suite luna de miel Y allí van cambiando los precios Dependiendo de la cantidad De personas que entran La ventaja del hotel Moon Palace De Grand Es que solo pagan Los adultos Los niños entran Totalmente gratis A partir de los 17 años Para más detalle E información De estos costos Consultalo directamente Con el hotel Ah Y es importante que sepas Que el transporte Al aeropuerto Está incluido A partir de la cuarta noche Y eso tiene que ser Reservando directamente En el hotel Y ahora sí familia Como ya es tradicional Lo bueno y lo malo Del hotel Ok familia Empecemos por lo bueno La calidad de los alimentos Y las bebidas Es en serio Súper buena Diría yo Excelente El entretenimiento familiar Es tan completo Que es para que nunca Te aburras La comodidad de las camas Son espectaculares Muy cómodas En serio Las sábanas Los cededones Que dejan Todo es superior Todo el personal Es súper amable Además siempre están Ayudándote Con la mejor actitud Para resolver dudas Y son súper atentos Y claro Una ventaja más Es que puedes comenzar A disfrutar De sus instalaciones Desde temprano Hasta las 11 de la noche Eso aunque hagas El check out A las 12 del día Ojo Solamente las instalaciones La habitación La entregas A las 12 del día Y ahora sí Lo malo Familia La playa No tiene el azul turquesa Más hermoso De la región Pero se compensa Con todo lo que hay Dentro del resort Al hacer el check out Hay muchos vendedores De tiempos compartidos U otras promociones Que tienen que ver Con el club vacacional Y la verdad es que Pueden ser un poco insistentes Y hasta tener un modo Un poco hostil Porque a nosotros Nos tocó presenciar eso O sea No presenciarlo Nos tocó que nos hicieran eso No lo considero algo Que impediría Que vaya de nuevo Pero sí es como Una percepción Un poco negativa Y queremos compartirla Con ustedes Porque tratamos de ser Lo más honestos posibles En todas nuestras reseñas Otra cosa Los carritos de golf En ocasiones Suelen demorar un poco Pero afortunadamente No tardan ni 5 minutos Cuando ya llega uno Y por último Las instalaciones Del edificio En donde nos hospedamos Le soltaba un poquito De mantenimiento Pero solo fue Un par de sitios Que yo vi así Fuera de eso Todo el hotel Es perfecto Simplemente Perfecto Es un hotel de lujo En todos los aspectos Las habitaciones Son comodísimas La comida es deliciosa Y entró a la lista De nuestros hoteles favoritos ¿Y qué creen familia? Todo termina Donde empezó En el Múmparo Zandras Seguimos recorriendo Cancún y la Riviera Maya En familia Y es momento De irnos al Hotel Barceló Maya Palace Y esto Fue lo que encontramos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!